Y bueno gente hermosa pues ahorita ya vamos a la habitación, estamos en el elevador, nos tocó en el piso 14 como pueden ustedes ver Y bueno pues ahorita vamos a pasar con las imágenes de como asciende el elevador, se las puse en cámara rápida pues para que vaya un poco más dinámico el video y no se tarde tanto Así que bueno pues aquí ya estamos en la habitación donde bueno pues nuestro pueblo 1420 que está súper súper bonita ya van a ver Bueno pues es una habitación muy padre entonces ahorita les voy a dejar la bienvenida ¡Qué hermosa! Pues hemos llegado a la habitación de verdad que es una habitación muy padre Y ya dentro de la habitación pues nos encontramos con este sofacama que pues nada más utilices las dos almohadas que tienes al fondo, las pones de acostado y súper a gusto te puedes recostar También nos dieron este miren nada más está increíble este detallito Y miren nada más gente hermosa este pequeño detalle que me dejaron de verdad que está increíble de verdad que tienen un talento espectacular la persona que me dejó Bueno más bien la chica de limpieza porque miren nada más está espectacular muchísimas gracias Como podemos ver este mueble que tiene o sea te lo entregan limpio ahorita ya tengo un desorden ahí por todo lo de grabación Esta cama déjenme decirles que está increíble es puedes descansar a gusto relajarte porque verdaderamente está espectacular Ahorita ya vamos a pasar al baño donde miren también nos tienen dos vasitos junto con sus aguas respectivamente Sus avenidades que son jabones, shampoos y estos clínex que están increíbles ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todos! Dentro de la bañera pues podemos encontrar este soporte que está aquí para que no te resbales Tiene tina donde tiene agua fría, agua caliente Las toallas que obviamente pues no pueden faltar dependiendo de cuántas personas estén te dejan las toallas La regadera está increíble Una de las características más padres de esta habitación sin ninguna duda es la vista así que vamos a conocerla Y miren nada más gente hermosa que espectacular vista tenemos desde la habitación del Hotel Ritz Miren está espectacular se puede ver absolutamente toda toda la bahía que bueno pues nos da la bienvenida a este hermosísimo Acapulco Yo grabé en la tarde para que ustedes puedan apreciar el atardecer Miren nada más se ve espectacular Esta es una torre, una segunda torre del hotel Ahí podemos ver la alberca que bueno ahí los camastros tienes que llegar temprano para que puedas apartar uno Porque se acaban gente hermosa se acaban si tú quieres tomar el sol tienes que despertarte temprano Estas palapitas que vemos aquí son del mismo hotel no tienen ningún costo van dentro del precio que te dan Nada más que pues tienes que llegar temprano para poder hacer uso de ellas Y miren nada más o sea esto es un regalo que da la naturaleza de mi bellísimo Acapulco Puedes apreciar toda 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 la bahía Inclusive pues también ahí hay como lanchitas o hay yates que te dan paseos Las motos acuáticas también puedes disfrutar Y miren nada más el morro un icono de ahí de Acapulco Este es el cerrito con piedras que está dentro de la bahía que es espectacular Ese atardecer está increíble Les voy a dejar unas imágenes también de día para que ustedes puedan apreciar absolutamente todo Porque Acapulco es espectacular y este hotel lo tiene todo verdaderamente Y bueno pues también dentro de las amenidades que tiene Acapulco Pues está la tradicional banana donde puedes disfrutar pasarla increíble Pero sin lugar a duda la vista de este hotel está impresionante Yo me despido yo soy Auri Morales y no me queda más más que decirle Suscríbete, comparte y darle like a todos a todos mis videos Nos vemos en el siguiente adiós ¡Suscríbete!